CERRARÁN LAS FRONTERAS POR EL LADO DE COLOMBIA Señoras y señores, Colombia cerrará sus fronteras. Hola a todos amigas, amigos, bienvenidos al segmento Así es la Noticia, el día de hoy 19 de noviembre 2019, cuando son exactamente las 10 de la mañana. Quiero compartirles la información siguiente y es de carácter internacional, pero tiene que ver mucho con Venezuela, en qué sentido, en el sentido específico de que Colombia ha decidido cerrar la frontera por parte de ellos, de Colombia específicamente. El gobierno colombiano tomará una serie de medidas con el propósito de evitar hechos violentos en la protesta, en la marcha que hay este jueves 21 de noviembre, en contra del gobierno de Iván Duque, algunas personas que piensan salir a protestar porque están descontentas con el gobierno de Iván Duque. La ministra de Interior Nancy Patricia Gutiérrez manifestó a la prensa que el gobierno respeta el derecho a la protesta, pero que está muy atento a las situaciones desde que empezaron a encontrar en las redes sociales mensajes llamando a la violencia. En este sentido se explicó que está en estudio un decreto para que tanto alcaldes y gobernadores, si lo consideran necesaria, adopten medidas especiales de mantenimiento de orden público en sus jurisdicciones como la restricción de porte de armas o el toque de queda. Gutiérrez señaló además que hay gente muy preocupada por el espejo de lo que ha pasado en otros países, como es el caso de Chile y Bolivia, y por amenazas de terceros como el de amenazas que ha hecho el bobo de Cúcuta, Nicolás Maduro. Ellos han hecho algunas amenazas intimidatorias para Colombia y para el gobierno, pero nosotros estamos preparados para garantizar la seguridad y el orden público en nuestro país. La ministra recuerda que la razón que cierra la frontera es que en los últimos días ya han sido expulsados 15 venezolanos que vinieron con el propósito de generar violencia y que tenían y les portaban encima dólares, portaban encima gasolina, portaban en los sitios donde los encontraron había botellas y habían todo, estaban preparando bombas molotov, razón por la cual pues fueron extradictados de Colombia. Esto ocurrió luego de que los organismos de inteligencia detectaran que estaban en territorio colombiano incitando a la violencia, convenciendo a los colombianos de que tenían que salir a las calles, con un fin en específico que era causar el caos, lo que hicieron también en Chile. Por eso es que se cerrará las fronteras terrestres. Una medida que todavía está en estudio es si solamente se va a cerrar por el jueves o se va a cerrar por varios días. Si se va a cerrar, todavía no se ha definido por cuánto tiempo fueron las palabras exactas de la ministra el día de hoy. Así que hay que tomar las respectivas previsiones del caso. Recordemos que Nicolás Maduro y Diosdado Cabello han generado que el foro de Sao Paulo se encuentre haciendo caos. ¿Para qué? Para desestabilizar los gobiernos y demostrar que Venezuela no es el único país que tiene protestas, sino también todos los países del continente, para así aparecerse con la cara bien lavada. Así que esta es la información que les traigo. Como siempre es una noticia muy clara, objetiva y veraz. Si deseas mantenerte informado o informada de las cosas que están pasando en Venezuela y el mundo, te invito a suscribirte al canal, a darle clic a la campanita, y mientras deciden si es solo el jueves o más días, yo me voy a la farmacia a comprar kerosene. Un abrazo rompecostillas para todos. Mil bendiciones.